Julio Bufarini, por ahí en Pacto Deportivo de la Villa Deportiva. Bueno, te volviste a encontrar con grandes compañeros que estuviste en talleres, Bufar. Sí, sí, la verdad que sí, contento, lo disfruté mucho, así que nada, muy contento porque se lo merecía. ¿Qué sensaciones te dejó, bueno, disfrutar un partido y que por ahí un gran referente como Bencholo Iñazú te invita a su despedida? Sí, sí, lo conozco, bueno, hace mucho ya desde mi pueblo, así que bueno, contento, la verdad que se lo merece terminar su carrera de esta manera, así que bueno, nada, muy contento y orgulloso de él. Ahora sí, a pensar en un mes complicado, se viene en la semifinal y Boca está peleando torneo. Sí, siempre, siempre tiene la obligación de pelear todas las cosas y bueno, todos sabemos lo que significa un Boca River, así que bueno, trabajar con tranquilidad y con la responsabilidad que se merece. Por último, ¿te faltó tirar la Ravona hoy? ¿La tiré? Sí, pero no sé, salí bien, pero nada, 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 lo importante es que la pasamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!